¿Cómo se gana? ¡Fija! ¡Fija! Amiga, venga conmigo, suena por favor. La vamos a levantar. ¡Pasar el trío! Eso, eso. Suelte eso y te emociona cuando nos pasara el trío. Dada esta vez para que ella que la gente se está ganando con los juíros. ¡Hasta sangre, Uriza, deło su dolor del tipo, solo tiene su trabajo y siempre en el tipo, e un segundo cuidado con king y siempre. ¡Pasar el trío! Viens que tenemos que ver. ¡Fija! No te desvíe cuando tú eres capaz, a mí, a ti ya, porque tu vida es eterno. No te desvíe cuando tú eres 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 eterno.